buenos días familia youtube buenos días bendiciones como amanecieron el lunes para el que pueda hay mucha gente buscando los vídeos y tienen que mirar siempre la fecha yo no grabé el sábado ni el domingo tenía visitas que no lo pude hacer había un número muy bueno el fin de semana pero no pude no podía hacer en el trabajo y ahí me llegaron clientes no pude no me dio el tiempo le va a ser largo pero nada más rápidamente usted me disculpa que a veces la gente está más tranquilo los sábados y los domingos y quiere jugar pero vamos vamos el lunes ayer había muchos números duros como ese 0 2 yo lo estoy jugando todo el día y el 20 estaba muy fuerte 17 tiran separado ese 20 17 0 2 y luego el 2 lo tiraron en mayor en la loca pero cuando fui a la a la bodega de tal como le digo yo lo habían cerrado si era muy temprano los domingos aquí vamos a ver con el 13 17 46 vamos a tener numeritos sueltos y el palé es 0 5 4 5 0 5 se queda atrasado de ayer cuando esos números se quedan así los tiran temprano fácilmente 0 5 de los domingos y no lo tiraron allí con 5 no me tiraron el 35 45 45 tiran en segunda quedan de los números míos y me sigue gustando el palé 0 6 20 en el águila que quiere jugar el águila que quieren jugar el águila tengo el 46 46 10 me gusta es para la primera hora y el 27 esos tres numeritos nos traen el águila para hoy así que metan manos bendiciones cuídense mucho y hablamos ahorita hablamos ahorita ¿Qué pasa ahí? ayer